Así es, acaba de declarar el general Roger Tello, el jefe de la Dispensión Ayacucho, quien ha señalado que en la noche de ayer se ha intervenido a una menor de 16 años, quien habría sido la persona que llevó a esta menor, que lamentablemente se ha sido víctima de la violación de 5 personas que lamentablemente pues conllevaron a su muerte. Se ha intervenido esta menor en su domicilio, ya que ella habría sido la que llevó a esta fiesta, que fue convocada mediante las redes sociales. También se supo que se ha intervenido a otros 5 menores, que también ellos han podido colaborar mediante las redes sociales, se los indicó, y han colaborado, han dado datos muy precisos para la Policía Nacional. Se sabe hasta el momento que hay dos mayores de edad, una de 18 y otra de 19 años de edad, quienes también están siendo buscados por la Policía, y asimismo otros 3 menores, quienes habían participado también de este lamentable hecho. La Policía Nacional continúa entonces con las investigaciones respectivas, buscando en el entorno de esta menor a los culpables. El día de ayer se han intervenido 3 viviendas para ubicar a estas personas, y que continúa todavía con esta investigación en todo Ayacucho, y sobre todo la búsqueda de los culpables de la muerte de la menor de 15 años, que el día de ayer fue enterrada en el cementerio general de Ayacucho. Esta es la información que tenemos que darse a gusto hasta el momento. Vista legal.